Todo te di, eras tu la razón de vivir y la sangre de mi corazón Tu traición fue un puñal que mató la llama del amor Tu te vas a arrepentir y yo no estaré allí Ahora te toca sufrir Todo te di, eras tu la razón de vivir y la sangre de mi corazón Tu traición fue un puñal que mató la llama del amor Tu te vas a arrepentir y yo no estaré allí Ahora te toca sufrir No me vengas a mi ciudad Hey, nena, cumple tu condena Ahora yo rompo todas mis cadenas Ya no sufriré, ese es tu problema Me usaste y me dejaste con todas tus promesas y poemas Que decían que me amabas mientras me engañabas Y en las noches te escapabas de mi vida afuera Como la vida da vueltas, ahora estás devuelta Sal y cierra la puerta, aunque nunca Ahora tú vuelves hacia mí Ahora que te usaron, igual que tú a mí Pero mi corazón ya no late por ti Tu traición quemó la ilusión cuando tú le mamabas el nick Pero hay momentos en que pienso en ti Los recuerdos vienen y dan nostalgia a ti Aunque ahora tú me ruegues yo no volveré a ti Eres tú quien perdiste, pa' mí no existes Que todo te di, eras tú la razón de vivir Y la sangre de mi corazón Tu traición fue un puñal que mató la llama del amor Tú te vas a arrepentir Que yo no estaré allí Ahora te toca sufrir No me pegues a mi ciudad Viste preciosa como son las cosas Te dije que la vida no era color de rosas Tu mentira destruyó esta nuestra historia Y en los barrios eres la chica más famosa Y ahora a veces como extraño Pienso que contigo se perdieron mis años Mandaste a la mierda a los sueños con engaños Realmente a mi lado nena me hiciste daño Pero ese daño no te lo deseo a ti Aunque sé que en este momento no eres feliz Como cuando conmigo estabas todo te di No valió la pena sufrir Sé que contigo nada perdí Yo pensé que tú eras mi luz Pero ahora llevar tu recuerdo es mi cruz Y mira las vueltas de la vida Arrepentida estás, no me vengas a buscar Déjame en paz Todo te di Eras tú la razón de vivir Y la sangre de mi corazón Tu traición con puñal que mató la llama del amor Tú te vas a arrepentir Y yo no estaré allí Ahora te toca sufrir No me vengas a mi corazón Resiste corazón por favor Si mis días fueron tristes Así tú lo hiciste jugando al engaño Promesas así tú lo quisiste Y te divertiste Pero como el viento volaste de mi lado A otros brazos que te han colapsado en llantos Escogiste otro hombre Uno más elote Caminas con un jote Hey mija yo soy otro corte Todo te di Todo te di Eras tú la razón de vivir Y la sangre de mi corazón Tu traición con puñal que mató la llama del amor Tú te vas a arrepentir Y yo no estaré allí Ahora te toca sufrir No me vengas a mi corazón Todo te di Eras tú la razón de vivir Y la sangre de mi corazón Tu traición con puñal que mató la llama del amor Tú te vas a arrepentir Y yo no estaré allí Ahora te toca sufrir